Te pongo hop Escucha bien dicho que reza Hoy no fío, mañana sí Y cuando salga a hacer sus compras Pague y no se ponga a pedir Entenderon que hay en mi barrio Tiene pisteado a más de dos Todo el día pide rebajar Ya tienen arco a ese señor ¿Qué le pasa? ¿Qué le pasa? ¿Qué le pasa a ese señor? Que me ataca, que me ataca Debe ser mal vendedor ¡Ay! ¡Tupi, tupi, tupi, tupi! Transcurrieron días, semanas Donde el tendero yo volví Si viene a pedir más rebaja ¿Por dónde entro se puede ir? Uy serena yo le respondo ¿Cuál fue su desayuno hoy? ¿Será que se comió un tatabro? Conmigo no se metan Pide ñapa, pide ñapa, pide ñapa Yo te doy, no hay rebaja, no hay rebaja Pide ñapa, por favor ¡Rico! ¡Ale, ale! ¡Gracias! 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 Gracias por ver el video.